por qué mi uña no crece en caso de tratamiento tener uña linda es esencial para lucir bella más pero cuando la uña está débil se quiebran fácilmente y es muy difícil que crezcan además pueden adoptar un color amarillento que no es estético pero por qué mi uña no crece varios son los factores que puede influir en este como la manicures agresiva el agua quita es mate mal formulando sustancias alérgicas y golpe son los principales la causa de esto donde pareciera que evitando esto nuestra uña podría crecer pero los tratamientos van más allá de esto es importante saber que el crecimiento normal de la uña se relaciona directamente con el estado de nuestra salud donde incluso algunos problemas internos no puede afectar su crecimiento porque mi uña no crece principal la causa y que hace al respecto porque mi uña no crece a causa de productos químicos los artículos de limpieza contiene algunos compuestos químicos que causa sequedad en la superficie de la uña lo que provoca que se quiebre con facilidad es usar guantes de goma siempre que se limpie el hogar además para fortalecerla una vez que se expusieron la mano el producto químico de este tipo es aplicando con ayuda de una bola de algodón aceite de esencia de árbol de té sobre la uña el estado de salud también interfiere en el crecimiento de la uña como anteriormente mencionó problemas internos puede provocar su debilidad y que posteriormente se quiebren trastorno cardíaco hepático problemas circulatorios y la tiroides son alguna de la causa de que la uña no crezca en este caso es bueno consultar un médico especialista cuando se tiene conocimiento sobre este problema de salud porque un uña no crece a causa de una mala nutrición mantener una mala dieta no sólo afecta nuestra salud también nuestra uña cuando la uña está quebradiza es señal que nos falta consumir más hierro sin proteínas considerando que el exceso de vitamina y azúcar también provoca que la uña se quiebre por eso se debe prestar atención a los alimentos que consumimos diariamente por último y un punto no menos importante es la hidratación siempre se habla que es importante beber dos litros de agua al día al fin para mantener un buen funcionamiento del órgano del cuerpo pero pocas veces se piensa que una deshidratación también afecta el estado de nuestra uña para evitar que se quiebre se reseque y que crezca lentamente se debe beber abundante agua además de aumentar las manos con la crema adecuada y utilizar bloqueador sólo en el verano y guantes cuando hace mucho frío remedio casero para hacer crecer la uña para combatir una débil y quebradiza y corta se puede utilizar algunos remedios caseros que fomentará su crecimiento donde uno muy efectivo es el ajo este es uno los ingredientes naturales más famosos del mundo por su propiedad de para la uña las que crece rápidamente sin colocar una pasta de ajo sobre ella durante 10 minutos todo el día para preparar esta pata sólo se debe manchacar algunos ajos listos esta mezcla ayuda a mejorar la circulación evita la formación de bacterias y hace crecer la uña de forma natural y efectiva la cola de caballo es otro de los remedios caseros que favorece a la uña ya que es una planta medicinal con uso estético muy reconocido para esto se prepara una infusión de cola de cabello se deja esfría y se sumeje las uñas por 15 minutos repitiendo el procedimiento varias veces a la semana para obtener buenos resultados aunque también se puede preparar una receta para uñas mezclando el jugo de un limón media taza de leche se sumeje la uña en la mezcla por 15 minutos tres veces a la semana ayudando a que la uña se fortalezca y crezca más rápido porque no crece mi uña con nada si luego de cambiar la alimentación algunos hábitos y le pone en práctica remedio casero las uñas siguen igual de quebradiza y no crece es probable que se trate de un tráctono de salud es bueno observar bien la uña ya que la aparición de matices puede ser síntoma de una anemia los hoy en la uña pueden ser síntomas de una psoriasis y la uña amarilla y gruesa puede indicar problemas pulmonar debiendo ser necesario consultar a un médico especialista de la uña a 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